y a compartir por si acaso el sonido bien rectificación de corriente alterna a corriente continua usted dirá ni para qué sirve eso en realidad yo jamás lo hubiera pasado pero me lo pidió mi colega de comunicaciones para qué lo usa él no tengo la más mínima idea el punto es que me pidió una restitución que se llama de media onda y anda completa yo solamente le voy a pasar la de media onda para que está pasándole tantas cosas bueno primero hablemos de una fuente de alimentación la fuente de alimentación esa que aparece ahí en los circuitos como una batería definición de fuente de poder creo que es una fuente de poder una fuente de poder es la que permite que yo podía pueda no cierto utilizar un adaptador por ejemplo para conectar mi notebook a la red domiciliaria ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ¿Hay comentarios? ¿Qué pasó con los? ¿A qué se deben esos comentarios? Pasado ya este sucede que en la en la red domiciliaria existe un enchufe hay un uno conecta todo pero esa es corriente eléctrica alterna corriente alterna pero los computadores no usan eso usan corriente continua no pueden usar corriente alterna ¿Alguien sabe por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿La pregunta es por qué? Sí la pregunta es ¿Por qué un computador no puede usar la corriente alterna así directa como viene desde el el toma corriente que está en las casas? ¿Por qué? Esas son preguntas de cultura general por si acá no es que porque yo sea electrónico no, 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 no porque puede explotar no, 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 no porque no quieren porque no cargaría la batería por los cambios de energía a ver sucede que porque no se puede pero porque no se puede sucede que todos los equipos en la actualidad prácticamente no serán necesariamente electrónicos también algunos incluso electrodomésticos usan circuitos integrados para control de alguna cosa una lavadora ustedes tienen una cantidad de botones bueno refrigeradores etcétera el punto es que con esa señal alterna los circuitos integrados no funcionan y no funcionan porque los circuitos integrados son tecnología digital discreta que trabajan generalmente con niveles de voltaje de 0 y 5 volt porque porque están se supone que uno trabaja al ser digital trabaja con unos y con ceros unos y ceros en tecnología la más sencilla digamos se podría decir así existen otros por supuesto es la llamada TTL y la TTL trabaja con niveles 0 volt 5 volt el 0 equivalente a un 0 lógico y el 5 volt equivalente a un 1 lógico bien no es que estén mal hechas no están mal hechas porque los circuitos integrados funcionan así con normalmente son de baja potencia ¿de acuerdo? eh lo que pasa es que la corriente alterna fue hecha originalmente para dispositivos que funcionaban con esa con esa potencia por ejemplo ponían un un soquete y uno ponía una ampolleta las tradicionales ampolletas no las que venden ahora o sea ahora también venden pero son son tienen una una placa interna digamos de digital que reduce ¿se acuerdan? han escuchado hablar de las de las ampolletas con LED esas LED no funcionan con los 220 hay algo adentro de eso que los reduce a niveles pequeños más encima este son tremendamente este económicas por lo tanto antiguamente como digo estaban las ampolletas y todas las aspiradoras las encenadoras y todos los electrodomésticos que existían pero eso con la con la llegada de la del de los circuitos digitales los microcircuitos eso cambió por lo tanto cuando ya uno construye un computador por ejemplo trabaja con una tarjeta esa tarjeta funciona con componentes que son de baja potencia ojo baja potencia en general ustedes ven las características de un de un transformador ese adaptador que le llaman ahí viene un transformador transforma los 220 con suerte a 19 volts continuo esos 19 volts lo necesitan para energizar un ventilador algunas cuestiones un poquito que necesitan un poquito más de corriente pero ahí va bajando lo que pasa es que los 19 volts los distribuyen después y los los ajustan a niveles más pequeños 5 volts por ejemplo para que funcionen los circuitos los circuitos integrados ¿de acuerdo? por lo tanto hay una reducción hay una reducción el objetivo es que mientras llámese así mientras tenga componentes electrónicos que funcionen con baja corriente bajo voltaje la potencia va a ser menor ustedes dirán bueno pero ¿cómo se controla la potencia? bueno como el ahí hay un transformador ya lo vamos a ver ese transformador este tiene características de que recibe los 220 volts que vienen de la corriente ¿no es cierto? del toma corriente y ahí puede circular corriente hasta de 10 amperes incluso en algunos casos hasta 16 amperes ¿saben eso? que por ejemplo cuando cuando ustedes ven ahí en los en los tableros esos que están en las casas hay unos hay unos interruptores que son fusibles fusibles automáticos entonces cuando uno o sea lo que recibe la energía del computador en realidad lo que hace es reducir el voltaje se reduce voltaje se reduce corriente por eso que se habla por ejemplo incluso ahora un televisor ya aparece con una a ver tengo por aquí algo a ver si alcanzar a sacarlo miren le voy a mostrar espérense un poquito esto no se sobrevivió la ¿no han visto esto? ¿lo han visto? ya ¿qué significa eso? dice energía ¿perdón? la eficiencia energética ¿no? la eficiencia energética sí dice gasta 3,6 kilowatt hora al mes este este televisor que tengo aquí al lado mi pantalla extendida bueno el objetivo es justamente que los equipos electrónicos consuman menos energía ¿de acuerdo? ¿por qué dice eso Pascal? ¿no? en el refri existen típicos también entonces uno se fija en eso y en función de eso uno compra algo porque sabe que la energía eléctrica ustedes saben si no salen las tremendas cuentas les va va a salir se va a reducir ¿de acuerdo? por lo tanto esa reducción esa reducción viene a través de un lo que se conoce como primero con un transformador vamos a ver Matías ¿me entiendes una pregunta? sí en el cargador de los notebooks eso que tiene como un cuadrado grande en el medio esa es la fuente de poder esa es la fuente de poder ¿de acuerdo? lo que pasa es que antiguamente eran unas cuestiones grandotas sí era un devanado grande pero eso se han achicado ¿por qué? porque están preparados para trabajar con sí con equipos de baja potencia ¿me entiendes? antiguamente imagínense a ver yo cuando era electrónico trabajé alguna vez en una en un servicio técnico no me gustaba para nada pero bueno ahí tenía que estar este y en ese servicio técnico nos llegaban en la zona franca de Iquique nos llegaban los televisores creo que alguna vez lo conté no sé si lo conté usted o no pero bueno llegaban televisores que eran de 110 volt en ese tiempo no eran televisores chinos eran televisores estadounidenses ok bueno esos televisores unas tremendas cajas eran de como de 25 pulgadas eran pesadísimos o sea alguien no lo prácticamente para poder sostener un televisor no servían esos muebles que venden ahí en el en Sodium que son horriblemente malos ya perdone por la por la mala por la la mala propaganda pero es cierto ya bueno el punto es que tenían que ser un modelo muy fuerte porque eran muy pesados y para peor venían venían eran venían con el enchufe ese plano para 110 volt sistema eléctrico estadounidense y nosotros tenemos aquí 220 ¿qué teníamos que hacer? se ten ahí compraban unos transformadores así grandes y había que eso había que abrir el televisor se sacaba la tapa de atrás eran esos televisores de tubos rayos catódicos unas tremendas cuestiones ya insisto eran como veintitantos veinticuatro pulgadas parecen tremendas cuestiones los compraban los súper ricos no me hace tiempo bueno eso había que abrir sacar la tapa poner el transformador ahí atornillarlo y conectar donde aparecía la señal de entrada esa de 110 cortarla soldarla con los cables del secundario de ese transformador porque el primario venía el primario que no se compraba el transformador era para 220 entonces de 220 se pasaba por el transformador llegaba a 110 y con 110 se funcionaba líquido así ahora en la actualidad ya no existe eso ¿por qué? porque la mayor parte de los normalmente los llamados transformadores funcionan para 110 y para 220 se adaptan solo tienen un sistema que se llama autotransformador por lo tanto eso ya quedó en el pasado ¿ya? bueno el punto es que solamente ahí se reducía el voltaje o corriente alterna pero de ahí venía la parte de continua transformar esa señal sinusoidal en una línea un nivel o pulsos digitales porque los equipos estos funcionan con este con sistemas de dos niveles no más bueno no sé si les quedó claro entonces decía y la corriente continua es la forma de corriente que se utiliza los circuitos electrónicos los tradicionales los digitales y el proceso se muestra ahí aquí viene la entrada el toma corriente pasa por el transformador el transformador toma los 220 lo transforma por ejemplo en 19 volts que son los que son los los típicos transformadores estos de los de los notebook ok y de ahí pasa por un proceso porque eso insisto sigue siendo alterno el rectificador el rectificador creo que hace vamos a ver son unos dios que cortan eso toman especie convierten digamos una señal la recortan y solamente toman una parte y después viene un filtro creo que hace el filtro trata de aplanar aplanar esa señal para que no caiga la red la mantienen eso lo usan unos condensadores y además de eso viene un regulador nuevamente un circuito integrado que trata de que cuya entrada es una señal un poquito un poco estable porque se mueve un poco oscilatoria semi oscilatoria y la convierte en realidad en una señal continua y con eso estamos felices esa es la corriente continua de salida el transformador dice que es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la potencia es decir si yo tengo potencia pónganle a ustedes que de acuerdo con mi con mi señal a ver si yo tengo por ejemplo doscientos veinte volt y el el fusible me permite hasta diez amperes cuántos watts se pueden se pueden consumir ahí potencia B por I dos veinte por por diez cuánto es dos mil doscientos watts no es cierto B por I esa es la potencia bueno qué pasa con eso qué pasa con eso dice se mantiene la potencia significa que ese equipo lo que tú tengas conectado en tu casa no puede superar esa potencia si se supera esa potencia qué pasa con el fusible se cae por eso que cuando uno de repente tiene una aspiradora ya ves hay una super aspiradora por ejemplo en la casa de la ex no sé cuántas aspiradoras se ha echado pero este ahí las he hecho a perder etcétera bueno el punto es que cuando tiene lavadora refrigerador etcétera empieza a subir esa potencia entonces qué pasa que los circuitos tienen que cambiarse normalmente los circuitos las casas se dividen hay una vienen normalmente vienen dos fusibles uno para los dos son de 10 amperes pero si uno conecta esos equipos ya todos esos equipos más encima echa a correr la aspiradora se cae se cae se cae se cae el fusible qué tiene que hacer cambiarlo a 16 amperes de acuerdo con 16 amperes ya tenemos mucha más potencia y por lo tanto este se puede trabajar pero estos equipos electrónicos son pequeños consumen muy poco como le decía esta con este cuadrito que yo les mostré recién un televisor como el que como el que yo le acabo de decir no es cierto ahí está un televisor ya consume 3,6 kilowatt al mes al mes muy poquito 3,600 watts al mes dividíelo por por 30 por dar un ejemplo repoco al día bueno sigo este sistema de transformación de ah y lo que le decía resulta que se mantiene la potencia porque no puede en la salida del transformador no puede generarse más potencia que la que se entrega de acuerdo es imposible imposible lo que más puede ocurrir es que se logre llegar al mismo nivel pero normalmente ni siquiera es así porque siempre hay pérdidas pérdidas por calentamiento etcétera estoy hablando de la si yo hablo un primario un secundario el primario está conectado con la línea de la red 220 el secundario está conectado con los equipos con todas las otras cuestiones bueno eso eso de ahí esa parte de los va a ser siempre menor de acuerdo bueno el transformador que en nuestro que en nuestro punto de referencia está conformado por dos bobinas separadas eso era originalmente después ya se ha se ha ido cambiando montada sobre un núcleo hecho de chapas de hierro se denomina primario y secundario ahí está esa es la idea aquí viene la señal original y incluso ustedes por ejemplo pueden tener eh ustedes saben de que la en los en los postes hay como cuatro líneas ¿no es cierto? ¿se han fijado eso? hay cuatro líneas una en la tierra ¿de acuerdo? y entre ellos hay trescientos setenta tres ochenta ya no me acuerdo cuánto es y pero al sacar de solamente de de es de un punto eso y la tierra se saca al sale los dos veinte que que llegan a la casa bueno se cuestiona eléctrica no me interesa bueno entonces al hacer pasar corriente alterna a través del devanado primario yo hago circular la corriente por aquí se crea un campo magnético variable ¿por qué es variable? porque la corriente va oscilando positivo negativo positivo cero negativo cero positivo cuya frecuencia será igual a la frecuencia de la corriente alterna ¿ya? ese flujo por efecto de ese de ese de esa de esa circulación por efecto de esa circulación se crea un campo magnético y ese campo magnético como digo es variable porque va cambiando la dirección de la corriente y esto es un núcleo de hierro y el núcleo de hierro lo que hace es este lo que aquí se induce magnéticamente eso también genera como un flujo magnético y que hace que este devanado que no tiene ninguna relación con este no está conectado por ningún lado ¿ya? se induce aquí viene el campo magnético y se induce una corriente aquí es al revés viene viene este una corriente y se induce un campo magnético ¿se fijan? me preguntan con circuito hecho con superconductores ¿se podría usar corriente alterna en ellos? no tengo idea no creo ¿ah? no creo pero no sabría exactamente decirlo Pascal no sabría bueno este video muestra el funcionamiento de un transformador entonces ahí dice por razones de derecho de uso yo tengo que pausar la grabación porque no está permitido si no me van a rechazar así que voy a pausar la grabación para mostrarle el video vamos a pausar bien seguimos seguimos con la grabación lo que yo les decía en un teóricamente en un transformador la potencia de entrada del primario va a ser igual a la potencia de salida del secundario fíjense lo que pusieron ahí también en el video ¿ya? potencia de por un lado igual a la potencia del otro lado ¿de acuerdo? es lo mismo ahora en realidad eso no se cumple ¿por qué? porque un transformador va a tener pérdida es un componente físico ¿de acuerdo? ahí está ahí tenemos la figura como se dibuja normalmente un transformador primario y secundario bueno esto es lo mismo fíjense acá viene una señal de entrada alterna ingresa y por la inducción ¿no es cierto? magnética se genera un una señal generalmente más pequeña generalmente más pequeña o sea uno podría tener una señal de mayor voltaje aquí pero si yo tengo una si yo quiero tener a la salida una señal con una mayor con un mayor voltaje la corriente tiene que reducirse ¿por qué? porque B por I tienen que ser iguales si aumenta B el I tiene que reducirse para mantenerse la misma proporción que hay aquí ¿se entiende eso? ¿no es cierto? bueno y vamos al circuito rectificador el circuito rectificador convierte el voltaje de corriente alterna acuérdense ya estamos en la salida estamos en la parte del secundario en un voltaje que se llama comillas pulsante pulsante ¿por qué? porque solamente se toma un pedazo nomás de él el diodo se usa un diodo ahí está el diodo este es el símbolo del diodo ustedes conocen probablemente los led los led son diodos tiene la misma el mismo este principio tiene un ánodo tiene un cátodo ahí está la señal pero estos son los verdaderos diodos los que trabajan con la los que aparecen normalmente las fuentes de poder cositas negritas así como esa ahora incluso también se han achicado ¿ya? lo que está diciendo aquí que si yo polarizo en forma directa si pongo un positivo aquí ¿no es cierto? y negativo para allá bueno con la resistencia y todo eso este diodo va a conducir conduce la corriente pero si lo pongo al revés el diodo está abierto porque es un dispositivo semiconductor ¿se acuerdan que alguna vez hablamos de los llamados semiconductores? ¿ya no se acuerdan ya? bueno algunos sí bien por lo tanto la corriente cuando yo polarizo se dice polarizar cuando yo le pongo una fuente de poder a un circuito por si acaso es una palabra que se usa mucho en electrónica si yo la pongo así el más conectado con el ano ojo que esto esto no debiera no debiera hacerse solamente como un efecto de 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 visualización ¿por qué? porque este diodo se puede quemar por mucho que que uno lo polarice directamente allá va a circular la corriente pero ¿cuál es el límite de la corriente? es como que yo le estoy poniendo como un cortocircuito aquí ¿de acuerdo? esto tiene una muy baja resistencia por lo tanto solamente como una forma de este de demostrar que la corriente va a circular y esto es al revés si ustedes se fijan la fuente está con el más conectado al cátodo aquí la 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 fuente tiene el más conectado al ánodo por lo tanto acá está al revés y ahí el tejido se abre no hay circulación de corriente ahí está el diodo polarizado directamente permite el paso a la corriente eléctrica en el caso contrario no la permite ahora otro video este video no lo tengo ni siquiera no sé si lo dejé parece que lo dejé lo dejé en el cibiduc a ver lo voy a buscar y lo voy a poner aquí porque aquí sí que lo tengo ah pero tengo que ahí tengo que pausar no lo tiene con hipervínculo en el texto amarillo ¿perdón? no lo tiene con hipervínculo en el texto amarillo no no lo puse no le puse hipervínculo se me olvidó ese video está en el si no me equivoco lo dejé en el cibiduc así que si alguien lo quiere ver lo puede ver ahí vamos a ver el rectificador de media onda que es un poco que resume lo anterior miren el rectificador de media onda la corriente a pasar por el diodo no cambia no o sea a ver en teoría si cambia puede bajar un poquito la corriente porque el diodo los diodos en general no son un alambre tiene una pequeña resistencia una resistencia muy baja por lo tanto la corriente probablemente se reduce un poquito ¿de acuerdo? pero no es significativo ¿ok? bueno el rectificador tiene una fuente de voltaje el diodo y una resistencia de carga siempre se habla de resistencia de carga porque ahí es donde se mide el voltaje que nosotros queremos tomar o considerar aquí está miren acá yo tengo una señal que tiene una oscilación una positiva una negativa y así se va repitiendo esa es la señal que está aquí que va cambiando esta polaridad positiva negativa después viene positiva negativa y así sucesivamente bueno cuando es positivo y está puesto este circuito de esta manera quiero que hace el diodo esa señal positiva la deja pasar ¿se fijan? la dejó pasar pero cuando cambió de polaridad se supone que la corriente debiera circular al revés y ahí ¿qué pasó? el diodo dice no señor por aquí usted no pasa por lo tanto corriente cero ¿ok? queda claro si yo miro ese voltaje a todo esto hay una hay una diferencia hay un concepto que se llama valor medio o promedio que se llama RMS creo que se los piqué la otra vez o se los comenté ese es es un valor que es equivalente al voltaje máximo al pic multiplicado por cero siete cero siete es decir llega por acá es como que la línea sea así y eso es lo que uno mide con el este con el tester por eso que si mide si se mide B de salida con un multitester yo voy a obtener ahí está ese es el valor ah ¿por qué aparece pi? porque normalmente en una señal completa es el siete cero siete ¿ya? pero acá es cero punto de rey dieciocho debido a que es solamente la mitad ¿de acuerdo? es solamente no dos pi o sea no es la señal completa ¿de acuerdo? solamente por eso entonces este valor es el que ustedes tienen que considerar como el que se está midiendo para un rectificador de media onda este tipo de señal existen otro tipo de rectificadores que usan dos diodos por ejemplo se llaman rectificador de onda completa que cuando uno este funciona el otro no pero no lo voy a explicar aquí y ese genera normalmente una forma así o sea tiene este y el de abajo lo lo cambia y lo pone acá arriba y así sucesivamente entonces ahí es diferente ya no es que ese ese es una a ver para poder calcular eso tendríamos que entrar a unas integrales que yo no las voy a mencionar aquí ¿de acuerdo? es toda una una parte matemática que la voy a la voy a obviar ¿de acuerdo? no es mi intención meterles ahí cuestiones de de matemáticas ¿de acuerdo? lo único que quiero es que sepan esto nada más que el que en sí este voltaje original el máximo el pic cuando uno lo mide con un tester se reduce se reduce considerablemente fíjense cero punto tres dieciocho el voltaje pic ¿de acuerdo? en realidad lo que se está midiendo es justamente la integración las áreas esto un poquito es el área bajo la curva alguna vez le hice un ejercicio en programación a los chicos del área bajo la curva quedó la escoba nadie lo pudo hacer así que no 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 me meto más con eso bueno así que dejémoslo ahí nomás a mí no me interesa que que se aprendan de memoria estas cuestiones o sea solamente sepan un poquito el concepto nomás nada más el concepto en el sentido de que si yo estoy tomando una señal máxima que la puedo visualizar no con un teste porque con el teste no se puede sí va a haber un desafío nomás ya este yo no puedo visualizar esto con un tester se visualiza con otro equipo que se llama osciloscopio de rayos catódicos ahí uno puede ver la señal con el tester uno no va a ver como que la el no es cierto el número sube baja sube baja sube baja y así positivo negativo porque porque son 50 ciclos de adónde nosotros vamos a poder ver 50 veces por segundo algo que sube y baja imposible ¿me entienden? incluso lo pueden lo pueden presenciar con el croclip si yo le pongo una señal alterna y le pongo la punta de prueba y visualizo ahí van a ver que esta cuestión está así y si mientras más mientras más grande la frecuencia ya no se va a notar eso no se va a notar porque nuestro ojo no logra percibir eso ¿de acuerdo? ya acá viene el desafío justamente para el circuito que se muestra ahí está lo voy a subir o lo subí no si está ya está solamente hay que habilitarlo ¿no más Carlita? determine el voltaje máximo en la carga note que la fuente de voltaje indica 9 volts porque se ha medido con un voltímetro no se ha medido no se ha medido con el este ¿cómo se llama esto? no se ha medido con un osciloscopio ¿ok? entonces tienen que medir ahí está la expresión está aquí lo único que tienen que hacer es hacer este cálculo eso profe ¿cómo lo hacemos con los grupos? ¿los mismos de la semana pasada o se hace un grupo nuevo con esta semana? serán deberían ser los mismos de la semana pasada pero si hay menos ahí ven empieza a revisar los tiene la otra vez ¿o no? el precio está tengo la lista a ver mientras tanto le sigo explicando ¿me podría dar el host para hacer los grupos por mientras? de veras de veras de veras perdón Carlita ya te lo voy a y no se preocupe siempre se me olvida ay me equivoqué se cambió aquí está la Carlita listo ahora sí ya profe la avisa ya entonces calcular y después determine valor promedio ahí ustedes lo calculan traten de hacer lo que puedan hacer en función de los datos que aparecen aquí si no lo pueden hacer bueno no lo hagan ¿qué le vamos a hacer? por lo menos el esfuerzo se va a premiar eso y con eso estamos terminando el apunte después de eso ah 10 minutos para esa cuestión nada más por si acaso el voltaje P es el voltaje P el voltaje máximo ¿profe? ¿sí? el precio está en el precio sí está que yo sepa está publicado desde la semana pasada está en la semana 5 está en la semana 4 o la semana a ver déjeme revisar el tiro aquí vamos a ver sale la semana 4 sale la semana 4 ¿no es cierto? a ver a ver veamos 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 ah voy a hacer una pausa por si acaso para vamos a a comenzar una un pequeño reforzamiento con ejercicio que que a lo mejor les podrían salir parecidos en un examen acuérdense que al final tienen un examen el examen puede ser cualquier ejercicio les puede resultar incluyendo de estos de circuitería vamos a compartir ya esto no está publicado por si acaso después se lo lo vamos a dejar ya le damos a ver el ejercicio número uno se trata de lo siguiente usted la idea es que lo también lo resuelvan lo puedan resolver en sus salas ¿de acuerdo? por eso dejemos altibar las salas nomás esas que están ahí caldadas ¿no? no que no se preocupe o que lo hagan solo o sea me hagan lo mismo como ustedes quieran ¿cómo quieren trabajar? esa es la pregunta miren les muestro el primer ejercicio para que vean de qué se trata y yo lo se lo voy a entregar en un doc lo voy a subir al Cibeduc ¿ok? grupos chicos sí grupos chicos claro grupos chicos como tú quieras para el siguiente circuito muestre la ubicación de un amperímetro y un voltímetro para medir la corriente circulante y el voltaje de la fuente respectivamente son ejercicio son ejercicios sencillos algunos puede usar el croc clip ¿de acuerdo? porque tiene que mostrar la ubicación y además de eso les tiene que decir la corriente que circula o sea o sea el croc clip el croc clip eh no si puede usar el croc clip eso ahí está eso se los voy a a dejar el ejercicio uno en una carpeta a continuación me esperan un segundo lo voy a subir ¿ok? semana cero cuatro ahí está vamos a añadir una actividad le vamos a poner a esa actividad una carpeta y ahí le vamos a poner esta carpeta ejercicio oh salió con minúscula ya y el primero se va listo se fue se fue el primero ¿cómo lo van a hacer solos o en grupo? esa es la pregunta los chicos quieren hacer grupos yo les digo que hagamos de cuatro aleatorio para que igual se vayan conociendo no estaba viendo nada porque no tenía el chat puesto de veinte grupos de veinte ya tú haz los grupos Carla como te parece no sin nota es sin nota chiquilla es sin nota si es para practicar para entrenamiento para entrenamiento ya haz los grupos Carlita no si ya están listos están listos ya son los que aparecen aquí en la en el ahí ya se están desconectando los chiquillos se están conectando ah sí así veo absolutamente al azar ¿no es cierto? al azar al azar al otro cambiamos los grupos para que se conozcan también también sí pero compártanse no entonces el primer ejercicio como les dije voy a dejar de compartir porque si no les estoy mostrando la solución desafío cuatro que me envió profe era el de esta semana ¿cierto? el de hoy el sí porque hicimos recién ya y el otro no me han llegado las de ahora ¿las envió? ¿cuál ¿cuál de ahora? los ejercicios que va a hacer ahora ¿tú hizo los subidos? lo estoy subiendo ah lo subió al Cibeduc no sé si no hay solución la solución la tengo acá van a aparecer ah ya no no es para complicarte a ti hagan el pro clip y lo muestran y cuando estén listos salen de la sala no será muy fácil vamos a ver cuánto se demora exactamente y ese gatito y con ese gorro ¿dónde lo sacaste? no de internet cada cosa que sale ¿ve? sí oye espérate un poquito dígame voy a compartir ya bueno supongo que todos hicieron el ejercicio el resultado es ese tan simple como eso es decir ¿qué tiene que mostrarles el el voltímetro? lo veamos en grande 10 volts obviamente porque está el solúrgico se mide ¿de acuerdo? y el amperímetro te mide 5.000 amperes nada más ahora ustedes pueden poner este voltímetro también lo pueden poner acá aquí y acá como las resistencias son iguales debiera aparecerle acá 5 volts y 5 volts ¿se fijan? muy sencillo ya el amperímetro tenía que estar ahí específicamente o se podía poner en otra parte en cualquier lado acuérdate que el amperímetro se conecta en serie lo puedes poner ahí lo puedes poner acá lo puedes poner aquí aquí en cualquier parte pero no en paralelo ahí sí que ahí si lo pusieron así ahí estamos es un error eh fatal digamos así ¿alguien lo puso así? ¿lo puso el amperímetro en paralelo? eh levanten la mano los que pusieron el amperímetro así como pusieron el voltímetro ¿eh? acuérdense que esto no llega a nota solamente para que aprendan uno un uno un uno un uno al toque ya bueno si esto es como abrir el circuito hay que abrir el circuito conectar un terminal del 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 tester en este caso como amperímetro lo conectamos a un punto y después la otra parte que está abierta se conecta al otro la otro lado eso significa conectarlo en serie abrirlo ok Pascal reprobado ya eh bien hacemos la pausa voy a también pausar el la grabación de nuevo ay que se me sale espérense un poquito por favor ya vamos a compartir la pantalla aquí estamos con el con el primer ejercicio bien este segundo ejercicio estimados jóvenes es un poquito distinto al anterior miren indique las medidas de voltaje y resistencia esto se lo voy a entregar se lo voy a enviar por si acaso le paso un multímetro análogo tienen que medir cuánto es creo que está que está midiendo ahí ok si lo encuentran muy chico ahí está más claro eso es lo que se lo se lo va publicado en el en el en el punto dos que les voy a subir ese para voltaje y ese otro es para resistencia no se preocupen por los colores a pesar de que los colores ahí se al tiro lo que vale pero pero si no están seguros mejor lo miran ahí ahí está ok es como que estuviéramos en la sala en el laboratorio presencialmente yo les paso un tester así como estos porque todavía tenemos por ahí algunos yo le digo mira cuánto está midiendo de acuerdo ya vamos a este a subir el ejercicio número dos debiera estar debiera estar verifiquen por favor está chicos o no oye hay un montón de que no han echado si está ya perfecto ya voy a dejar de de pausar la grabación dejar de compartir jóvenes 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 aún ya a ver el ejercicio era el que están viendo ahí no es cierto se los ven todos creo ya voy a dejar en grande bueno esto no no aparece en su en el en el doc porque era lo que está diciendo ahí y que yo estoy midiendo esto no aparece ya con estos dos terminales para todos normalmente se usan esos dos de acuerdo y aquí está la tierra y esto es mi voltaje y o voltaje corriente resistencia bueno pero cómo saber cuánto es lo que se mide aquí lo dice fíjense lo siguiente este es un selector este selector es manual se mueve desplazándolo girándolo y aquí me está diciendo que la escala de voltaje máxima es de 600 volts por lo tanto yo busco aquí la escala de 60 la que hay dice 60 estos son 600 500 400 300 aquí está justo en la mitad 250 a ver levanten la mano todos los que estuvieron buenos primero hay un selector de acuerdo este que está aquí como una que uno lo empieza a mover y dependiendo eso elige una escala uno siempre elige una escala cuando uno sabe por ejemplo cuánto es el voltaje que va a medir voltaje continuo porque si tú te fijas a ver voy a ir a la anterior mira esa esa figura que está aquí nos dice que dependiendo de donde yo tenga este selector ubicado va a ser lo que voy a medir aquí dice que voy a medir voltaje continuo direct current acá dice corriente continua ok con distintas escalas acá voltaje continuo y aquí resistencia se fijan y aquí está marcando este de acá cuando uno elige cuando uno no sabe cuánto va a medir normalmente uno pone uno pone la máxima escala posible lo único que le dijeron ¿sabes qué? mide voltaje continuo ¿y cuánto es? no sé tú ve ahí lo que sea que alguien podría decir que se me echará a perder el se me puede quemar no, no, no no se te va a quemar si lo pones bien si lo pones bien como corresponde ya asumamos que eso está bien entonces uno pone en la escala seiscientos fíjense aquí hay una escala seiscientos esa escala seiscientos porque es la de que la que está marcando acá y uno mide y ahora al medir al medir aparece aparece el la aguja marcando aquí y uno dice uy ¿y esto cuánto será? aquí están las escalas trescientos sesenta doce treinta doce etcétera usemos la de sesenta porque es la de seiscientos la que está marcando acá ¿de acuerdo? por lo tanto esto va a ser seiscientos ¿no es cierto? quinientos cuatrocientos ¿me van siguiendo no? seiscientos quinientos cuatrocientos trescientos y doscientos entre doscientos y trescientos está justo en la mitad doscientos cincuenta volts es decir si yo hubiera puesto la escala de trescientos esta de acá hubiera marcado el el este la aguja hubiera quedado acá miren hasta aquí porque la escala de trescientos me mide doscientos cincuenta acá ahí está ¿ok? ¿se entiende la idea o no? es un medidor común y corriente ¿por qué se enojó Pascal? bueno ¿cuánto la tuvieron bien? pues le dante la mano los que la tuvieron bien doscientos cincuenta volts me siento estafado a lo que voy yo es que esto que ustedes están mostrándole le estoy mostrando en figuras eso ustedes probablemente lo van a ver en física en física dos no sé en alguna en alguna física pero además de eso los van a tener presenciales en nuestra sala en nuestro laboratorio cuando yo hacía esta cuestión en la práctica yo le entregaba había como seis algunos eran de esos y los otros eran los digitales los digitales eran los más fáciles uno simplemente manejaba nomás con el selector especificado a la escala y decía aquí voy a mí voltaje corriente resistencia si ustedes se fijan esta figura que aparece acá increíble yo pensé que esto ustedes me decían ah este profe está re fácil miren cuando yo les mostré esta figura este es el selector yo aquí elijo lo que quiero medir simplemente moviendo nomás esa esa llave ahí ese como lo cuando uno cuando ustedes tienen que estar en una cocina ya ustedes mueven y tienen distintas posiciones bueno el primero era doscientos cincuenta volts nadie nadie lo sacó esa es la pregunta nadie chuatas pero si era cosa de mirar fíjense era cosa de mirarse lo repito de nuevo ahí escala seiscientos ya esa no me sirve trescientos la de sesenta esta de aquí de acuerdo la de seiscientos ahí está cero cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos está entre doscientos y trescientos justo en la mitad dos cincuenta ¿lo ven? sí pero es que te puede encontrar en algún momento Jordi con estos multímetros análogos de hecho el profe que va a tener no, no, no porque no sea electrónico si eso no tiene nada que ver de hecho todavía venden estos equipos en los en los en los ahí en las en los negocios no se deduce ups bueno entonces menos hicieron el otro supongo a pesar de que este de aquí mide resistencia ¿saben cuánto era? fíjense lo siguiente primero observemos la figura ahora el selector para medir resistencia porque yo elije este mide resistencia está dado aquí en los ohms y estos son multiplicadores de un valor que va a aparecer por ahí arriba ya lo vamos a ver por uno por diez por cien por un kilo bueno si yo estoy buscando la escala por diez ya estoy diciendo lo siguiente la única escala de ohms que hay es esta la única escala de ohms que hay es esta ¿se fijan? ¿qué pasa? ¿qué pasa? si aquí marco diez y acá dice por diez ¿cuál es el resultado? cien pues obvio cien 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 ohms ¿qué tapaba? ¿qué es la cuestión del precio? ¿tapaba qué? en el primer ejercicio en Word el la marca de agua del precio tarpa la palabra el volts del decibel acá en el en el documento sí a ver voy a ver espérense ah este es el uno perdón me equivoqué a ver este es el dos pero se alcanza a ver DS volt claro pero no no ha ayudado tampoco a fijarse en esa parte cuando está en su topo bueno fue una casualidad no va pero no incluso lo puse así para que fuera más claro nada más bueno salió la marca el precio este no salió ¿se dan cuenta? por suerte no me percaté de eso ah porque está a la derecha lo que más es que esa marca de agua que aparece este siempre lo ponen a la izquierda abajo bueno ya vamos al tercero entren a su grupo no más jóvenes Carlita déjalos que entren no más a ti no profe ejercicio número 3 a ver dice el ejercicio número 3 este bien fácil supongo ¿cuántos kilowatt horas son consumidos por una ampolleta de 250 watts encendido durante 8 horas? simplemente tienen que hacer un cálculo nada más el ejercicio 3 lo voy a subir ahora ok algunos ya lo lo pusieron ya listo listo ya anoten ¿cuántos kilowatt horas? ¿cuántos kilowatt horas? voy a ponerla acá ahí está son consumidos por una ampolleta de 250 watts encendido durante 8 horas ya denle a trabajar aquí no me pueden reclamar de la de la marca de agua del precio simplemente un cálculo pobre y triste kilowatt hora estoy pidiendo kilowatt hora ¿cómo van los chicos? están ah ya se fueron todos la pausa sí ya se fueron todos la pausa la pausa le vamos a dar ya la solución es muy simple ahí está levanten la mano todos los que le hicieron bien aquí yo creo que van a salir todas las manos uff nueve diez catorce quince son son treinta ¿no? o veintiocho parece diecisiete dieciocho diecinueve diecinueve y el resto ¿qué pasó? si aquí lo único que se hace para calcular esto es simplemente la potencia de la ampolleta dos cincuenta se multiplica por la unidad de tiempo porque no es kilowatt partido por hora es kilowatt guión hora y kilowatt hora aparece eso lo que el consumo que uno le le toman en los tipos que van a ir a medir a las casas igual en el tema profe yo en principio si los watts que pasaban era por era por segundo y tenia que multiplicarlo no pues aquí está directo dos cincuenta por ocho nada más porque esto está en watts y esto está en ocho está en ocho si lo he dicho ¿cuántos kilowatt son consumidos con una ampolleta de doscientos cincuenta watts encendida durante un día completo un día completo son veinticuatro horas hubiera tenido que multiplicar por veinticuatro ¿no entiendes? o por un mes completo ¿no entiendes? ¿cuál es la idea? ¿entonces los watts siempre son en horas? no es que no es que la medición del trabajo que se llama trabajo o energía se mide de esa manera es la energía consumida la energía es potencia por unidad de tiempo no dividido por unidad de tiempo potencia por unidad de tiempo porque eso es la forma que tiene la gente digamos los generadores de energía para cobrar ¿me entiendes? ya bajen la mano vamos al ejercicio número cuatro jóvenes bajen sus manitos bajen sus manitos todavía quedan algunas arriba bajen sus manitos bajen sus manitos ejercicio número cuatro calcule la potencia disipada en la resistencia del siguiente circuito ahí está ¿cuánto es la potencia disipada en la resistencia de ese circuito? se los voy a poner enseguida espérense un poquito voy a revisarlo antes de espérense un poquito este es el anterior este es el dos no quiero que haya problemas con que me he equivocado ah sí es la misma ya este es el ejercicio cuatro entonces ahora este lo pasamos ah así no lo puedo pasar pobremente un poquito ahí está y ahora lo guardamos acá ya chicos cinco minutos a entrar nada más porque si no no vamos a alcanzar a hacer todo lo que Renton baja la mano no ya ya pausa ya bueno la solución es muy simple P B por I que es lo mismo que decir B por como I es igual a por la ley de un B partido por R entonces P va a ser B cuadrado partido por R cuento corto el resultado es dos punto cinco watts ¿quién lo tuvo bueno? todos parece bien ya bajen la mano nomás bajen la mano vamos al siguiente ejercicio número cinco determine este está interesante haciendo los cálculos necesarios si la resistencia mostrada en cada uno de los casos ha de sufrir daño o sea se quema bajen la manito nomás chicos los que todavía tienen la mano arriba ¿cuáles son esos? ¿cuáles son esos casos? ahí tengo caso A caso B y caso C se los voy a subir enseguida para que los empiecen a revisar vamos con el cinco listo ya a las salas ¿pueden entrar o todavía no? no creo que todavía no ahora sí ya ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí voy a a pausar tomamos la grabación ¿está listo? ya el ejercicio cinco bueno vamos viendo caso a caso primer caso S ¿qué hay que calcular ahí? la corriente ¿no es cierto? o B cuadrado partido por R que es lo mismo ahí está la corriente la potencia que resulta es I cuadrado R me da 0.81 W y esta resistencia es de un cuarto W por lo tanto se quema ¿quién la tuvo buena? levanta la mano uno ya parece que tuvo buena ya perfecto sigamos bajen las manitos no más chicos bajen las manitos bajen las manitos la segunda caso B la corriente es 0.0 16 amperes la potencia 0.384 W la resistencia por lo tanto no se quema porque es de medio W de 500 miliW ¿estamos bien? cinco seis siete perfecto ya la hicieron bajen la mano no más chicos suficiente con eso ya me queda claro que por lo menos lo hicieron tercer caso ahí está la corriente es medio amper la potencia es 2.5 W y esta pobre resistencia solamente me aguanta a un W no más por lo tanto se quema a ver ¿quién? también bien perfecto perfecto profe los W de la resistencia tienen que ser mayores o iguales para que no se quemen ¿no es cierto? claro mayores o iguales muy bien bajen no más viene el ejercicio seis chiquillos bajen las manitas no más el ejercicio seis es el siguiente para el circuito que se muestra ¿cuál debería ser el voltaje de la fuente de poder? fíjense hay una corriente que circula de un miliamper hay una resistencia uno coma cinco una de uno coma dos una de cinco coma seis y uno coma dos ¿cuánto es el voltaje de la fuente de poder? ya le voy a subir el ejercicio vayan pensándolo mientras tanto era el seis ahí está guardamos los cambios listo ya pueden recogerlo nomás ya se fueron ya se fueron ¿se fueron a su sala? profe profe dígame dime ¿para explicar el cinco de nuevo? que no lo entendí ¿no entendiste el cinco? ah lo que pasa vamos a ver el cinco ya pero te voy a compartir ¿cuál ninguno ¿te salió bien? o sea yo solo calculé la potencia no calculé la intensidad ¿y cómo calculaste la potencia? voltaje al cuadrado partido la resistencia sí es lo mismo sí es lo mismo pero es que en el segundo no me dio 256 no pues en el segundo en el segundo te dio una potencia de 0.384 no pero eso es que claro B cuadrado 24 cuadrado daba a ver 576 4 por igual me da 576 dividido por 1500 ¿te equivocaste en algún cálculo? ¿estamos? sí ya entra a tu sala no más vale pausa ya ahora compartimos veamos las respuestas a ver si están de acuerdo 9.5 volts ¿todo de acuerdo? bien ¿alguien no lo hizo? ¿qué pasa? ¿no te acordabas? se supone que yo voy a calcularle el voltaje el voltaje de la fuente aquí no está B es igual a R por I la R es la suma como son resistencias en serie se suman ahí está y el I la corriente es un miliamper pero un miliamper bueno aquí un miliamper multiplicado por 9.5 kilos los milis con los kilos se se anulan 9.5 volts ya perfecto bien vamos al número 7 vamos al número 7 para el circuito que se muestra determine la corriente circulante a través de cada resistor y la caída de voltaje en los nodos A, B y C verifique sus resultados si quieren construyendo un circuito con croquet después que hayan hecho los cálculos ese es el circuito sí, pues ahí es miliamper ya voy a pasarle al tiro al ejercicio 7 ¿estamos listos, profe? ¿le hago grupos? ¿ah? sí ¿hago grupos? ya yo no sé para mí que están trabajando solo igual difícil que trabajen entre todos cabrón ¿ah? que trabajen entre todos no trabajan son demasiado individualistas estos chicos ay no bajen las manitos no más chiquillos a menos que quieran hacerme una pregunta falta el Lorenzo ya ¿está listo ya chiquillos? ¿se siguen yendo algunos parece? o se o se están retirando no ahí están ya se fueron todos sus grupos ese está más bonito ¿ah? ese está más bonito ¿hay más cálculo ahí? ¿o no Carlita? el número 7 mira ah está facilito ¿está fácil encuentras tú? para no dar la grabación bien estamos terminando eh aquí eh yo les voy a mostrar los resultados estos son resultados sí eh eh aproximados puede que a lo mejor no sean exactamente los mismos pero pero bueno ahí están los cálculos de las resistencias generamos ese circuito ahí está la resistencia total por lo tanto la corriente total de es ocho punto ochenta y cuatro mil amperes lo hicieron así le resultó digan si le resultó o no levanten la mano uno dos ups y el resto no es que no me acordaba el orden ¿en qué orden se calcula lo de la resistencia? lo que pasa es que se hace mira desde acá primero a ver voy a poner el ya se va desde derecha a izquierda toma estos dos las sumas te queda ah es del derecha a izquierda yo lo hice al revés no y de ahí y de ahí saca el paralelo se genera una nueva resistencia esa resistencia se suma con esa queda esa esa resistencia equivalente queda en paralelo sería 4,7 más 4,7 claro y eso eso se saca en paralelo con con la de 10 con la de 10 ya aquí lo hice al revés entonces no me claro me bueno en todo caso va a quedar aquí la solución ok la corriente por lo tanto la corriente 2 esto no no es exacto por si acá esto no es exacto yo después voy a a lo mejor ustedes pueden calcular las corrientes exactas esto es una aproximación que se hizo ok y por qué porque resulta que no son las mismas las resistencias no tienen los mismos valores acá en el paralelo son muy parecidas pero no son iguales de acuerdo por lo tanto ahí están los valores de las otras corrientes etcétera los voltajes aproximadamente sacaron eso ¿no? o se fueron a hacer el el ¿cómo se llama? este una basura ¿cómo hacer basura? yo lo que no hice aquí fue el 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 croc ustedes lo pueden hacer bueno como ejercicio 8 quedan dos ejercicios haz por si acá eso lo van a hacer ustedes el ejercicio 8 tiene la respuesta miren ¿se lo puedo explicar al tiro? es muy sencillo fíjense en el circuito que se muestra una de las resistencias está abierta determine cuál y por qué miren a ver cuál de la resistencia de esa resistencia está abierta ¿cuál de esa resistencia está abierta? escriba el resultado ahí en el en el chat ¿cuál de la resistencia está abierta? ¿en qué se refiere con abierta? que no está en el que está está mala que no circula nada corriente por ahí y por lo tanto esa no se tiene en cuenta para el cálculo digamos es que ese es el punto porque tienen que analizarlo alguien puso por ahí la R1 o sea me refiero si si la resistencia está abierta significa que no se toma cuenta en el cálculo recurrente si se pudiera entender así sí sí puede ser una sola persona una sola persona ha respondido y dijo la R1 por ahí pusieron la R3 alguien dijo ¿quién qué? porque si esto está abierta significa que no hay circulación de corriente si no hay circulación de corriente tenemos dos resistencias iguales por lo tanto este punto que es el mismo que está aquí va a medir la mitad del voltaje que la que está aquí porque son dos iguales como estos son doce aquí dice seis por lo tanto esa es la que está abierta ¿se fijaron? ¿se entendió? ¿ya? esa tenía respuesta ahí estaba la R3 ¿me voy a explicar de nuevo profe? sí sucede que si esta resistencia no estuviera abierta si estuviera fuera de diez kilos este paralelo me da un resultado distinto me da más o menos como tres kilos tres kilos y tanto ¿de acuerdo? al ser tres kilos y tanto es imposible que aquí puedan haber seis volts ¿por qué? porque aquí hay doce volts solamente para que hayan seis volts significa que esta resistencia debería ser igual a esta a este paralelo tendría que ser también esto de cinco coma seis pero resulta que el paralelo entre cinco coma seis y diez kilos da una resistencia más pequeña al ser más pequeña el voltaje que debiera aparecer aquí va a ser menor ponte tú tres coma cinco por lo tanto todo el resto va a caer acá para que aquí queden seis volts la única posibilidad es que esta resistencia sea igual a esa y estas son iguales ¿la ven? por lo tanto la única manera es que esta esté abierta de eso no la no la consideramos por lo tanto quedan dos resistencias en serie igualitas al ser iguales el voltaje se reparte en iguales cantidades si aquí tenemos doce volts seis y seis que es lo que marca ahí el voltímetro ¿se entiende? exactamente así es ¿se entiende o no? todavía no chicos bueno y ahora para ustedes les va a quedar y esto no está con solución por si acá para el circuito que se muestra determine ese le voy a dejar el en el en el el archivo la resistencia equivalente vista por la fuente la corriente total la corriente circulante con una resistencia que es de nuevecientos diez ohms el voltaje entre los puntos A y B ese es el circuito miren que está lindo el martes hay formativa de programación ese es el circuito chicos no se compliquen la vida lo que tienen que hacer es ordenar ese circuito organícelo y pónganlo así para el lado y les va a quedar y les va a quedar bien bonito ya poquito ok ya profe yo me voy perfecto alguna vez yo hice una prueba de esto y sabes lo que puse te acuerdas o no Carlita puse por aquí si me acuerdo de ese puse un cortocircuito así un cable con eso echaba afuera todas las otras resistencias que estaban por atrás nadie lo sacó le voy a decir profe que yo me retiro y los chicos que no vinieron la semana pasada y no entregaron ningún desafío y vinieron hoy día que lo envíen hasta el domingo máximo máximo si no uno si no voy a rellenar de uno lo digo por tínico tengo puros unos contigo por eso chicos que lo pasen súper bien que lo pasen súper bien igual que tengan buena fiesta cuídense cuidado con la con la con los los terremotos creo que es lo que toman ahora no sé qué cuestión ya chao chao que les vaya muy bien que estén bien chao espero que haya servido que estén bien yo no no veo o sea chao 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 que les vaya bien profe si dime en la anterior tampoco he entendido muy bien no entendiste bien a ver vamos a poner espérate voy a dejar de grabar espérate un poquito y esto de la de los mensajes que envíen quedaron grabados bueno pero